Las noticias de Mercedes aquí en Quédate en Casa. Ya recibimos a nuestro compañero y amigo de esta casa, el abogado y periodista Edgardo Miller. Edgardo, feliz viernes, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, querido Juan. Bien, bien va la vida, todavía hay sol, qué lindo tener sol, qué lindo tener esperanzas. Y bueno, siempre dispuesto y preparado para saludar a nuestros oyentes y para darle la mejor información a nuestros televidentes para ser concretos. Mirá, hay una novedad de último momento. ¿Qué nos trae para hoy, querido Edgardo? Si te escucho. ¿Qué nos trae para hoy, querido Edgardo? Bueno, hay una novedad de último momento. En este instante se acaba de presentar una demanda judicial contra el decreto 493-2020, que es el que prolonga la cuarentena. Lo presentaron dos abogados, Victoria Villarroel y Fernando Neto. Esto recayó en el juzgado contencioso administrativo federal número 10 de la ciudad de Buenos Aires, y es la causa 1062 del 2020. Y tiene que ver con que piden que se declare judicialmente la inconstitucionalidad del decreto 493-2020 del presidente Alberto Fernández, del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es una movida, yo no los conozco, los letrados. Es una movida, evidentemente, que se suma a otras tantas movidas para terminar con la cuarentena. Lo cierto es que yo tengo la sensación de que esto tiene escasas posibilidades de tener, digamos, éxito judicial. ¿Por qué? Porque el Código establece algunas situaciones, ¿no? Especialmente estado de necesidad, la situación de emergencia. Porque estamos en una situación de emergencia y en un estado de necesidad. Se sabe muy bien que si la cuarentena no estuviese vigente, en muchos lugares, no en todo el país, en muchos lugares, la situación sería complicada. Ya hemos visto lo que pasa con la Villa Azul, más de 200 contagios. Hemos visto lo que pasa en el AMBA, en otras villas. Entonces, es necesario primero repensar lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. Yo creo que a todo el mundo no nos gusta estar en cuarentena por una cuestión lógica de libertad. Pero creo que la protección, si bien se podría discutir si atacan las libertades individuales, como la libertad de ambular, vos sabés que cuando una persona va preso, lo que se le restringe es la libertad ambulatoria. En este caso no es lo mismo porque, bueno, hay permisos, hay posibilidades, la gente puede ir al médico, la gente puede, además, ir a la farmacia, se puede ir a comprar. Bueno, hay, digamos, ciertas limitaciones, pero se permite de alguna manera la circulación. Ahora, esto tiene que ver con una campaña... Hacer una presentación de estas características, con esto que mencionás vos, digo, es casi irracional. Claro, esto es parte de una campaña, fíjate vos, que tiene que ver precisamente con que la oposición está haciendo hincapié en el humor de la gente para que la gente se enoje, para que la gente salga a la calle, cuando en definitiva lo que deberíamos hacer es celebrar que oficialmente hay 500 muertos. Suponete que no sea una cifra exacta, que tengamos 1.000 muertos, pero atención, en el mundo ya supera el millón y medio de víctimas, en el mundo. Entonces, atención, Argentina es un país privilegiado, tiene 19 provincias que no tienen casos, de 24. Es decir, que tenemos solamente 5 provincias exclusivamente que están con la situación del coronavirus. Entonces, creo que lo más importante de todo, en este momento, ¿qué es? Lo más importante de todo es, a propósito, seguir con la cuarentena, ir liberando en la medida que se pueda, porque además fue, fíjate lo siguiente, el jefe de gabinete de gobierno de la ciudad ayer dijo que la cuarentena puede estirarse entre 6 y 8 semanas, que es lo que todo el mundo prevé. ¿Por qué? Porque después de la cuarentena, suponete que termine en junio, el 30 de junio se termina con la cuarentena, ¿qué viene después? La vacación de invierno, cuando todavía está todo candente, está todo movilizado, cuando no se sabe, no hay vacuna, no se puede liberar una cuarentena para que la gente comience a viajar a distintos destinos y se produja un tránsito de personas inusuales, de miles de personas al país, que agravaría muchísimo la situación. Entonces, me parece que, esto que hablamos siempre, ¿no? La cuarentena va a ser, ¿hasta cuándo? La cuarentena va a ser hasta, por lo menos, fin de julio. Porque además, si bien en algunas provincias, como en San Juan, se está estudiando la manera, el protocolo de volver a las actividades educativas presenciales, es decir, con alumnos en el aula, en muchos lugares no se está en esas condiciones. Por eso digo, a ver, la oposición debería buscar otras cuestiones. Lo señalo esto, y no es una cuestión ideológica lo que yo planteo, es una cuestión que tiene que ver con la seriedad institucional. Hoy debemos defender la institución que se llama República Argentina, más allá de las banderías políticas. Aquí hay una población que está en riesgo, en un país que tiene una situación sanitaria delicada, hace muchísimos años, que se está tratando de equilibrar, con tener camas. Fíjate vos que Chile, más allá de que se enojan los chilenos, les quedaba una cama, una cama. Fíjate vos, está bien, Chile tiene salud privada, ¿no? O sea que en Chile hay salud privada, no hay salud pública. Pero digo, a ver, Argentina ha creado muchísimas plazas, tiene poco ocupada las camas de terapia, está en una buena situación favorable. Ahora, obviamente que va a haber otro tipo de presentaciones, porque además hay muchísima gente que está juntando firmas para determinadas cuestiones. Fíjate vos que se va a sancionar una ley que castiga con multas de 3.500 para arriba a aquellas personas que discriminan a los médicos. Viste que hay muchos edificios, Juan, le ponen los carteles a los médicos, a los enfermeros que se vayan del edificio. Bueno, va a haber una ley que se va a incorporar con una pena que tiene que ver con dinero exclusivamente, y también con prisión, cuando se ataque a un trabajador de la salud. Que me parece extraordinario, porque hay que ser muy ignorante para atacar a un médico. No solo mezquino y mediocre, ignorante. La persona que te salva la vida, la discriminás. Realmente. Yo he visto carteles hoy que estaban difundiéndose en distintos medios de gente que firma, y abajo pone, vamos a juntar firmas. Es increíble que alguien piense que se puede discriminar como se discrimina un médico, se lo ataca, se lo ha golpeado, se lo quiere excluir de su vivienda, porque es trabajador de la salud. Me pregunto, si estas personas que discriminan se enferman, ¿quién los va a atender? Edgardo, recién mencionaba la cuestión de aquellos sectores que están fogoneando el descontento social para con el aislamiento social preventivo obligatorio, pidiendo que se rompa la cuarentena. Mencionabas a sectores políticos de la oposición, la vez anterior en nuestra charla mencionábamos a algunos comunicadores, a algunos periodistas, a algunos medios. ¿Pensás que hay algún interés o qué se te ocurre? ¿Cuál puede ser el porqué de estas acciones? Bueno, hay un grupo de pseudo periodistas que son operadores políticos. A ver, uno puede trabajar en política. Yo he trabajado en política. Para que el que me está viendo y me conoce, sabe que yo he trabajado en política. Pero una cuestión es trabajar en política como asesor político y otra cosa es estar en un medio fogoneando determinados intereses. Y hay cuatro, cinco, pseudo periodistas. Uno de ellos es Majul, que lamentablemente se ha puesto en una campaña en contra del gobierno como si no tuviese en cuenta. Majul tiene un problema. Aparte que es mal periodista, mal comunicador, que no tiene estilo. Tiene un problema. No se dio cuenta que la gente votó. A ver, Alberto Fernández, a Cristina, no subieron precisamente al gobierno porque se les ocurrió porque dieron un golpe de Estado. Fue la gente y le emitió el voto. Y se acabó. No hay discusión. No hay discusión. Entonces creo que esta gente que está operando no se da cuenta que fue voluntad popular. A esta gente le molesta la palabra popular. Confunden popular con populismo. Aquí no se hace populismo en este momento. Es un gobierno popular. Si ser popular es darle, o populista, darle ayuda a la gente, y bueno, bienvenido que ayuden a la gente. No podemos creer que la gente que tiene una situación económica un poco mejor se enoje porque ayudan a otros que no tienen. ¿Qué vamos a plantearnos? Que los 8 o 10 millones de personas que están en situación complicada, económica, carenciados, no les demos ayuda porque hay un grupo de, no sé, de cuántas personas millonarias que lo que están planteando es un mundo mejor sin pobres. No, no estamos de acuerdo. Entonces digo, ¿por qué Majul? ¿Por qué Viñaje? ¿Por qué Lanata? ¿Por qué Feynman? ¿Por qué ese grupo de periodistas está encabezando una rebelión contra algo que es legítimo? El gobierno de Alberto Fernández, te guste, lo hayas votado, no, es un gobierno legítimo. Más allá de algunas chicanas y algunas cuestiones, a ver, por ejemplo, Dadi Urieva que siempre es un extremista en declarar, y ayer dijo si tenemos que llevar a Venezuela que seamos, bueno, Dadi, se le salió la cadena, esto no es Venezuela, ni se le parece a Venezuela, acá las libertades no están conculcadas, yo puedo decir lo que pienso en cualquier medio y te garantizo que por semana no hablo de menos, normalmente estoy hablando en 8 o 10 medios por semana, entonces te digo, esto no es Venezuela, no se le parece, no hay racionamiento, conseguís combustible, están discutiendo ahora el precio del maple de huevo, vos fijate en qué se hace hincapié, cuando estamos en una situación compleja, donde sabemos que el comercio argentino, los empresarios argentinos, los comerciantes argentinos siempre aprovechan estas situaciones, pero digo, atención, Venezuela vive una crisis muy severa que tiene que ver con la calidad del presidente que tiene, porque Maduro no está a la altura de gobernar un país, lamentablemente, más allá de que el régimen chavista fue una cosa con Hugo Chávez y con Maduro que era el chofer de Hugo Chávez, obviamente que es una cosa totalmente distinta, bueno, esos exabrutos de brieva no le hacen bien al gobierno, tampoco le hace bien al gobierno que Janina Latorre, una mujer que entró a los medios por el apellido de su marido, del jugador Diego Latorre, muestre los chats que tiene con el presidente respecto a un permiso, a ver, si el presidente es un tipo tranquilo, sencillo, obviamente, tiene amigos el presidente, si ella tiene el teléfono puede chatear, pero me parece que es un poco faltar al respecto a la institución presidencial, mira, yo cuento una cosa siempre, yo tuve mucha relación con Carlos Menem, iba a Olivos, estuve muchas veces en el Yaco, en mi calidad de periodista y siempre le dije señor presidente y un día Menem me preguntó por qué no le decía Carlos, todo el mundo decía Carlos, usted es el presidente le dije y para mí usted es una institución más allá que esté de acuerdo o no con Menem, pero hay que respetar las instituciones, yo podría contar un montón de cosas de Carlos Menem, sin embargo, lo que he publicado en uno de mis libros es una historia de un día que hacíamos un programa con Silvio Saldana a la mañana y yo lo estaba entrevistando y le pregunto por la dieta que estaba haciendo y Menem me cuenta toda su dieta de su propia voluntad que era algo íntimo y personal del presidente, pero ahora andar mostrando los chats que tiene Janina Latorre con Alberto Fernández me parece un despropósito total de parte de Janina Latorre y otro punto los permisos se aceptan si no, decía la dieta del astronauta me acordaba ahí en Radio Libertad claro si está en el libro si vos leíste el libro entonces obviamente qué grande no, decía lo de Susana Jiménez este permiso excepcional obviamente que lo peor que se te puede ocurrir es darle un permiso excepcional a una mujer tan pública como Susana Jiménez pero hay otros que han recibido permisos para viajar pero digo a ver siempre hay privilegios y esto no se puede evitar yo no estoy de acuerdo tampoco estoy de acuerdo con que el ejecutivo pida al poder judicial que son independientes que se resuelvan las causas o sea me parece que no hay que mezclar las funciones más allá de los intereses que haya pero digo es interesante esto de analizar la situación que nos toca vivir yo creo que la cuarentena debe seguir creo que hay que guardar algunas formas algunas formas de guardarlas no se le puede dar permiso a Susana Jiménez que sea público ni tampoco que sea algo oculto o subterráneo no yo creo que todos tenemos los mismos derechos en Argentina Juan Meri Miller Pedro Caramelo todos tenemos los mismos derechos que haya privilegios no es bueno porque este es un régimen democrático ahora que se le haya dado el privilegio a una mujer mayor porque Susana Jiménez es un paciente de riesgo tiene 76 años vos sabés que la edad no perdona ni a los famosos tiene 76 años es un paciente de riesgo es más tuvo un accidente ayer y está internada en el sanitario Cantegril Susana Jiménez tuvo una luxación de hombro entonces digo a ver esto es así y concretando lo que vos me preguntaste lo que se está haciendo es fogoneando desde un sector del pseudo periodismo se está fogoneando contra la cuarentena como una medida absolutamente política ahora me pregunto Juan si terminamos con la cuarentena y si nos contagian y si nos mueren 20.000 personas ¿quién va a ser responsable? la oposición por supuesto que no ¿quién va a ser responsable? va a ser responsable del gobierno nacional por eso hay que respetar la cuarentena yo creo que nos quedamos en casa mirá yo hoy me preparé me puse corbatita camisita me acicalé como siempre voy a los programas de televisión porque todas estas cuestiones estas comunicaciones que uno puede hacer vía redes sociales o vía electrónica son fabulosas yo estoy grabando hace tres meses mi programa desde aquí desde mi estudio y lo estoy haciendo no he repetido un solo programa estoy haciendo todos los programas he impreso en mi periódico hecho un sinfín de tareas si es cierto que no tengo la posibilidad a lo mejor de hacer un montón de cosas pero ¿qué es preferible? que pueda hacer esta cantidad de cosas determinadas limitadas y tenga mi vida o que pueda hacer todo así contraiga la enfermedad yo siempre me pregunto esto ¿no? Ricardo Miller como siempre un placer te mandamos un abrazo grande buen fin de bueno Juan Juan hoy es el día de los ñoquis no te olvides bueno vamos a saludarlos a todos no digo que hay que comer ñoquis hoy ah perdón así es cierto hoy es 29 Edgardo querido un abrazo grande un abrazo un saludo para todos chao querido Edgardo Miller con nosotros en quedate en casa un gran amigo un placer compartir aire con él